¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo revisé y todo, entonces ya debe de estar distribuyéndose en la red, no podremos decirlo así Y les digo, regresando vamos a ponernos a hacer lo de los entrepaños Así es que no nos liemos más y vamos para allá Pues bueno queridos atascados, venimos regresando de cortarnos el cabello Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ya empezar a preparar las cosas que vamos a ocupar Estaladro, brocas, los taquetes y los tornillos que necesitamos Para poder instalar lo que son los entrepaños Y van a ver un cambio de imagen Van a ver que cambió un poco la imagen Porque voy a ocupar la otra cámara Así es que no voy a grabar desde donde estoy grabando ahorita Sino que vamos a ocupar la cámara Que ocupamos normalmente para grabar atascatesta y cosas así Entonces no me leo más, vamos a preparar todo y los veo enseguida Pues bueno queridos atascados vamos a empezar a hacer los hoyos Ya tengo aquí puesta la plantilla De hecho viene una plantilla en el kit Vamos a quitar nuestro cuadro también Y ya vamos a empezar a taladrar la pared Y espero no encontrarme con varilla Porque cada que hago un hoyo en esta casa Me encuentro con una varilla Y para evitar generar tierra y eso vamos a ocupar la aspiradora Vamos a ocupar el taladro en el martillo Y vamos a prendernos la aspiradora Y empezar a hacer los agujeros 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner la aspiradora para no generar polvo y que no se cayera el yeso concreto, lo que se taladró a piso. Entonces está chido. Ahí está. Vamos a tirar la basura, a levantar. Vamos a pegarnos también a un baño y enseguida continuamos con el video. Y vamos a seguir con lo que es el soldado de los cables. Vamos a soldar los cables. Yo creo que ya en un rato más vamos a comer algo. Y a la 7 vamos a ir con el DJ Anubis para revisar bien los temas ya de las grabaciones y todo eso. No se despeguen señores. Pues bueno queridos atascados, ya terminemos de poner las repisas como vieron. Ya comí, de hecho acabo de terminar hace rato y terminando de comer me puse a hacer justamente lo de los cables. Y estuve pensando en ponerles hinchos, pero me encontré con la sorpresa y muy grata por cierto, porque evitó que gastara dinero, de que puedo meter el cable por dentro de la estructura del brazo. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo quedó. Ya tengo el primero. Me faltan dos más, nada más. Voy a hacer los cuatro. No es muy necesario, pero los vamos a hacer. Ahorita les voy a enseñar cómo quedan, bueno, cómo quedó el primero y me faltaría hacer dos para el próximo sábado. Para poder grabar lo que es atascatesta. Ahorita en un rato más también vamos a ir con el DJ Anubis, pero antes tengo que mostrarles que, como pueden ver, tengo aquí mi desmadre, como siempre. Pero aquí entraría nuestro cable y entra desde esa parte y recorre todo esto. Todo, todo esto y baja por aquí. Aquí sale y lo conectamos a nuestro micrófono. Entonces aquí van a estar ya los brazos y van a quedar así, de esta forma. Entonces vamos a poder grabar como grabamos anteriormente. Nada más que ahora ya vamos a tener como que los cables más ocultos, más... Se va a ver un poco más estético, ¿no? Realmente. Ok. Este es el micro que tengo de Sperg. Ahorita en lo que me entregan los otros, pues lo tengo puesto en son de mientras en sí. Y pues bueno, ya tenemos el primer brazo. Nos faltan, como les decía, dos. Bueno, nos faltan tres en sí, porque tengo cuatro brazos y los quiero adaptar los cuatro, ¿no? Posteriormente vamos a comprar otros dos para tener seis brazos y poder hacer las grabaciones mejor, ¿no? Pues bueno, así es como está quedando y así es como va a quedar realmente, ¿no? Como les decía, así fue como que quedó el brazo y este... Ahorita lo que voy a hacer es tratar de apurarme a hacer otro, otro más. Yo creo... Vamos a ir con DJ Anubis un rato a cotorrear. Probablemente les grabe algo desde ahí. Inclusive probablemente desde ahí despida lo que es este blog, ¿no? Del día de hoy, que ha estado un poquito agitadón por lo que podemos ver. Hoy he estado haciendo varias cosas que realmente hacía falta hacer, ¿no? En el canal, ¿no? Y también dentro de la casa, ¿no? Pero bueno, igual como vimos ya también me fui a cortar el cabello. Por cierto, me agradó que me hayan pasado la máquina del cero porque yo normalmente me paso la máquina del uno. Pero ahorita como va a empezar la época de calor y todo eso, este... El hecho de traer el cabello así, bueno, traer la cabeza así es muy fresco, la verdad. Por lo menos para mi gusto, como les decía al iniciar el video, o como les decía también en el video de ayer, ¿no? Al final, no me gusta mucho traer el cabello largo de los lados. De hecho, normalmente yo siempre traía la moica y traía los lados así arrasurados, ¿no? Ahora, pues bueno, me corté toda la parte de atrás también. Ya tengo así un ratote y pues está muy fresco estar así, la neta, la verdad, ¿no? Pues bueno, no me lio más. Ahorita que estemos allá con Diya y Anubis, grabaremos algo, ¿sale? Nos vemos enseguida, chequemos. Pues bueno, queridos atascados, estamos aquí en el Puma, como siempre, cerca de casa del señor. Que, por cierto, está atrás de la cámara. Chinga tu madre con tu cigarro. Bueno, ya está. Ya salió tu cigarro, ¿eres feliz? Y pues bueno, como les enseñé en el clip anterior, ya acabamos con el primer micrófono. Bueno, con la primer base. Nos falta... Ahí sí te ves, güey. Es que en el video pasado no te veías con tu maniquí challenge. Este... Ya solo nos falta dos. Bueno, quedamos que íbamos a hacer los otros tres. Y como les dije, necesitamos comprar otras dos bases y conseguir otros dos micros para tener ya los seis. Que esté chingón. Pero en lo que pasa eso, pues vamos a estar con estos, ¿no? El día de hoy fue un día muy productivo, la verdad. Tuvimos bastantes cosas que hicimos, de hecho. Aparte de cortarnos el cabello. Y sí, me encanta estar diciendo que me corté el cabello. Me vale madres. No, pero... Pues bueno, así las cosas. Está chingón esto de tener a alguien que está... Ahí no se ve tu mano, güey. Ahí sí se ve tu mano, güey. Ok. Este... Como les decía. ¿No? Ah, no se ha ido al Ramón, es güey. No. Acabamos ya con los estantes. Ya los pusimos, ya nos van a dejar de estar molestando por un tiempo. Por lo menos. Ya vamos a acabar con los micros. Yo creo que ya mañana termino ya con ese proyecto como tal. Fuimos a cortarnos el cabello, hicimos varias cosas en el transcurso del día. Y como les había comentado el día de ayer, voy a empezar a traer temas vareadones, ¿no? El día de mañana tenemos una fiesta, digo, tenemos, porque me refiero a mí y a mi hermano, porque el señor no quiere ir. ¿Le dan agruras desde temprano? Si te pones de este lado, sí te ves, güey, ¿eh? O sea... No, ma, pocho. Ahí sí, ok. Y, pues, bueno. En fin. Aquí vamos a despedir el vlog. Comenten qué les pareció el timelapse que hice con la puesta del... Con la puesta del... Comenten qué les pareció el timelapse que hice con la puesta de la repisa. Porque, pues, sí fue algo que me salió de improvisto y, pues, dije, vamos a grabarlo. Qué chingados, ¿no? Y ya se nos está acabando la luz. Ya vamos a estar a oscuras. Así es que... Qué idiota. Así es que yo creo que aquí dejamos esto. Yo soy DJ Pingüino Mix y el baboso que anda por aquí es... Día Luis. Y nos vemos en la que viene, señores. Hasta la próxima, chaquetos. Fin. 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 Me. Gracias.